Cuando te miro Cuando te miro Que pasas por mi lado Suspiro emocionado Cruceña de mi amor Y me parece que se me desvanecen Los sueños dorados De mi corazón Besa que te besa Boquita de cereza Sueña que te sueña Que no eres para mi Lloran que lloran Mis ojos de tristeza No tengo riqueza Mi alma es para ti Besa que te besa Boquita de cereza Sueña que te sueña Que no eres para mi Lloran que lloran Mis ojos de tristeza No tengo riqueza Mi alma es para ti Dale negro Porque no tengoael Ya no me queda tan solo Mi esperanza me sobra pobreza y ya no tengo fe Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña, que no eres para mí Lloran que lloran mis ojos de tristeza No tengo riqueza, mi alma es para ti Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña, que no eres para mí Lloran que lloran mis ojos de tristeza No tengo riqueza, mi alma es para ti Yo tengo riqueza, mi alma es para ti Yo tengo riqueza, mi alma es para ti